Son ardes, hay que estudiar cada vez más para poder y el día que entendemos todo nos morimos como unos pendejos entonces como lo empezó otra vez, los que le toquen a continuación. Pero mientras estemos vivos sigamos atando cosas. En España hay una dura lucha, una dura lucha por rescatar la nación española de ese proceso degenerativo que implica la dirección del partido de Leopoldito en España, el PP, y el partido de los chavistas en España que es el Podemos y el Partido Socialista de Sánchez. Esa batalla la adelanta Vox, el partido VOX, Vox de Santiago Abascal que trata por todos los medios de usando los instrumentos legales interpone demandas y más demandas y más demandas y los obliga a pronunciarse y Vox aumenta cada vez más en el favor de la opinión pública española. Ya Vox podría estar ganando las elecciones si hubiera una elección, pero eso no es así, no se le puede ganar. Entonces inventan que no tienen esa fuerza y lo tratan de contener y bajar y bajar y bajar porque Vox es un peligro para toda esa clase política. Ya esperaremos tener la fuerza para imponer. Ahora, ¿qué es lo que hacen con eso? Que están madurando un estallido en España. Ojo que en España los problemas se acumulan y cuando llegan a un tope no lo resuelven las elecciones, lo resuelven la guerra civil. España puede ir a una guerra civil en dos, tres, cinco, ocho años, no sé, pero ahí está la intolerancia de los socialistas, de los comunistas republicanos que llevaron a España a la guerra civil el año 36 y se mamaron a Franco 40 años porque hubo alguien que les paró el trote. ¿Y por qué les paró el trote? Porque incendiaban a los católicos chicos en las iglesias y mataban a los curas como gran propósito de los señores socialistas. Y Franco les paró el trote y dejó un rey. Bueno, el que sigue es este rey. Ellos están contra ese rey. Yo no soy monárquico, pero yo prefiero el rey antes de Pablo Iglesias y ante este niño, ¿cómo se llama? Me quedo con el rey. Ah, pero ¿qué van a decir los de España? Lo que ha hecho Vox, por cierto, defiende que la presidencia de España es el rey de España, dejado por la constitución de Franco. Ellos quieren cambiar esa vaina, quieren sacar al rey. Es decir, quieren a España a la intemperie de un choque de trenes que sería lo que vendría en la cuestión institucional. Hasta ahora nos habíamos entendido en que la famosa transición hecha por los franquistas, aliados con Carrillo y con el Partido Socialdemócrata Felipe González, podía resistir. Pero ahora ellos están en contra de la transición tal como se dejó y quieren cuestionar todo. Que el rey era corrupto, era corrupto. El hombre era algo corruptón de verdad. El, 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 el señor este, ¿cómo se llamaba? Juan Carlos. Juan Carlos. Pero chico, un buen día fueron tantas las denuncias que sacaron este dicho de ahí. Y quedó el hijo, que parece ser una persona muy correcta el chamo. Le interesaba así. Imagínate tú, que papá ya viví 30, 40 años a la cabeza de una sociedad, él quería defender la vaina para que le tocara a él. Y entonces, pues, jugó al papa también para afuera de la vaina. Eso no se supo nunca que fuese así. Pero el rey Juan Carlos salió de la escena. Y ahora viene ya con sus amigos árabes que le picharon varios millones de dólares por no sé qué obras públicas que hicieron por allá en el gol. Pues muy bien. Yo no voy a defender aquí la virilidad del rey Juan Carlos. ¿Bien? Pero este joven parece que parece que de verdad es honorable el muchacho. ¿Bien? Además, ¿para qué carajo no lo es? Si tiene la vida garantizada para él y para la hija que ya va a dirigir España 20 o 30 años y la monarquía sobrevive. La famosa... ¿Cómo que se llama? Miren, ¿te la carajo? Esta se fue para allá. Este... No sé, no me acuerdo cómo se llama. La princesa Leonor. La princesa Leonor, hija de Leticia. Bueno, esta... La monarquía de España es el principal objetivo de los izquierdistas. ¿Y de quiénes más? De los catalanes. De los catalanes segregaciones... Secesionistas. Porque ellos quieren fracturar a España. Los catalanes. Y los vascos. ¿Quiénes? La ETA que la legalizó Zapatero. De hecho. Y Sánchez los metió en el Congreso bajo su ala protectora y ahora los pone a votar los presupuestos de España. España está dinamitándose bajo chantaje de los nacionalistas catalanes y de la ETA terrorista de... de País Vasco. Les han cambiado el nombre y todo. Son los terroristas de ETA. Con nombres cambiados son los mismos. Y no están arrepentidos nada. Hay 850 muertos de la ETA, chicos. De los cuales 3, 400 quedaron todavía sin juicio. Pero esas son las cositas que pasan en España. Si tú te vas a cada país europeo... Hay cada historia, mis amigos, de lo que aún sigue pendiente en esas sociedades. De forma tal que el que el gobo haya perdido no es ninguna sorpresa. Porque se cayó encima nada más y nada menos que el aparato globalista y de los corruptos del Partido Republicano que también quieren saber hacer las cosas para que gente como tú sea molesta en estas instituciones donde los privilegios y el robo y las ventajas y toda esa vaina tú las perseguirías. Por supuesto que están contra ti. Te espera la misma suerte que nosotros, que tenemos 22 años con la boca tapá, chicos. ¿Entiendes? Porque no podemos estar en nuestro país y que yo tengo la suerte de estar fuera y los que están allá los mataron o están presos. ¿Tú sabes que los policías metropolitanos que defendieron a los movilizados el 11 de abril están presos? Tienen 16 años presos, Godo. ¡16 años! Policías, chicos. Esos son los policías que no sueltan el chavismo porque lo que ellos quieren es que se sepa si te alzas, te envainas. Pero resulta que no hubo nadie más, digamos, legítimo para alzarse que aquella policía municipal de Caracas. ¿Y quién la mandó? Peña. Peña era el jefe de la alcaldía de Caracas que había sido chavista y se le alzó al Chávez. Ese se murió en el exilio hace tiempo. Pagó sus propias traiciones. Pero mira cómo efectivamente, amiga, está todo mezclado, amiga Johanna. Todo está mezclado. Y lo que hay que saber sacar las cosas porque si el pollo canta, digamos, y con la fuerza que ha cantado de la traviata allá en Madrid y el San, ¿cómo se llama? El loco este de aquí, el Saab canta también acá en Estados Unidos. Esas dos óperas de alto tenor están dándonos la oportunidad de conocer una parte de la verdad. ¡Adiós! Gracias por ver el video.